Sí, lamentablemente tenemos que informar una triste noticia que enluta a todo el departamento de San Rafael porque ayer se conoció la noticia del fallecimiento de un reconocido ciclista sanrafalino que actualmente estaba residiendo en la provincia de San Juan. Esto ocurrió mientras él estaba realizando sus prácticas de ciclismo junto a un grupo de aficionados cuando lamentablemente sufrió una descompensación y finalmente terminó perdiendo la vida. Bueno, fue asistido por supuesto por personal médico quienes constataron su deceso y aparentemente se trataría de un paro cardíaco. Es la primera información que hay con respecto al estado de salud. ¿Se sabe también si tenía algún chequeo médico para poder llevar adelante la actividad? Es lo que justamente se está tratando de determinar que pudo ocasionar este inconveniente, a ver si él había tenido algún tipo de problema de salud, es lo que se está tratando de corroborar o si fue algo que ocurrió en el momento. Hay que decir que estamos hablando de un hombre que tenía 49 años, se llamaba Néstor Giardina. Sí, sí, exactamente, que hacía tiempo que se dedicaba a esta actividad. Es una persona conocida en el rubro que por supuesto sorprende esta situación, a pesar incluso de que en el grupo de aficionados donde él estaba practicando ciclismo había una médica casualmente quien pudo darle las primeras prácticas de reanimación. Pero bueno, lamentablemente nada se pudo hacer, se constató su deceso y quedará después investigar si efectivamente esta fue la causa de su muerte y si tenía algún tipo de enfermedad previa que le pudo haber provocado la muerte. Nina, te agradecemos muchísimo este contacto y la información desde San Rafael que compartís con nosotros. Hasta luego. Hasta mañana.